es una triste noticia pero bueno así es la vida procedo a compartir la pantalla para que sepan de los que les voy a hablar muchachos hay un grande a la que le dice chau a la industria sí que es mike fuller mister fulton chau se va listo cierra su fábrica en california varias razones principalmente porque no le deja la plata que quiere que le deje entonces se va al sur centro sí por tenesí donde se compró una super casa con un estudio de la puta madre y se va a dedicar a tocar a grabar bandas a producir etcétera y ya está tranquilo no es que van a dejar de existir los pedales fulton se van a seguir haciendo tiradas muy pero muy escuetas como para que la marca no quede en el olvido y no se pierda y alguien se la fan pero bueno no van a existir más las cosas las grandes cosas de fulton como por ejemplo los delay de cinta o incluso las versiones fed que simulan la cinta el famoso el that's it is rock chorus el terc que es el que uso yo que es una réplica exacta de un triestereo chorus vintage de los 80 bueno eso se pueden ir olvidando lamentablemente fulton si después de muchos años de idas y vueltas de casi cerrar etcétera bueno decide cerrar la fábrica fulton tiene un montón de pedales que son espectaculares ahí ven en pantalla clásicos así el último guagua que sacó que es el que ven ahí que es el el supaguá eso es un espectáculo los guagua fulton son de los mejores que van a encontrar de los mejores construidos primero así que van a encontrar en la industria y suenan espectaculares por ahí no tienen exactamente mi sonido yo estoy más para otro lado el supaguá es un caso que tiene se acerca más a mi sonido así que me pareció glorioso tiene muchos pedales de drive que a mí mucho no me llaman la atención pero que están muy buenos los fas que tienen son buenísimos el octa fas que de hecho es uno de los pedales de fulton que vendo me parece de lo mejor que hay en ese estilo de efecto el ocd es un clásico innegable de hace más de 20 años o 30 años es un espectáculo casi 30 años pues fulton después de 30 años cierra el 69 que lo ven ahí en pantalla también un pedal que anda 10 puntos y 10 puntos en la el 70 pedal lo mismo es espectacular acá está el octa fas 2 que era el que les decía que es un clásico el full drive que es muy parecido al octa fas en el formato en este caso yo probé los más grandes los pueden ver en pedaleras carmé muy pero muy buenos acá lo tenés el full drive 2 pedales de primer nivel si el trémolo de fulton es uno de esos que vos decís realmente qué bien que anda los vibes de fulton andan espectacular tenés el deja vibe todos estos pedales los ven en varias pedaleras carmé muchas de ellas para este cliente que tengo en boston que les comenté bueno suenan espectaculares acá pueden ver el date is record que es el que tengo yo que es uno de los mejores coros que existe de toda la historia bueno lamentablemente esto no va a existir más yo por suerte tengo uno me queda una pieza histórica en este momento lo mismo con los que tienen los los teipeco si tienen piezas históricas que cuestan muy caras realmente y yo supongo van a empezar a costar fortuna pero la verdad es una lástima lo de fulton porque si bien no todos los pedales son una maravilla hay muchos productos maravillosos de fulton esa es la realidad yo tengo uno de los mejores para mí tengo el mejor producto de fulton que es el terc si el mejor lo tengo tuve guaguas de ellos tuve ocd son clásicos la verdad pero lo más triste de todo no es que fulton después de 30 años decida cerrar por las razones que sean no importa eso es cuestión de él lo más triste de todo es pónganse a leer un poco redes sociales y van a encontrar la cantidad de nabos de productores de pedales nacionales hablando peste de fulton hay que ser boludo haces un pedal que es una cagada que no se lo vendes a nadie y vas a criticar a fulton sos un nabo la verdad sos un nabo si vos estás entre esos productores la verdad me das asco no tenés las lástimas realmente das lástima pero bueno siempre argentina es un país donde el muerto se ríe del degollado es una cosa que no se puede creer pero bueno con esto lo que les quería decir es la triste noticia de que fulton después de 30 años cierra su fábrica su clásica fábrica en california tiene un montón de empleados que bueno van a la calle con algunos va a seguir trabajando por ahí así medio de manera freelance para cuando tenga que hacer alguna tirada de algún pedal así como algo medio exclusivo como ya les dije que lo van a mantener para que no no quede en el olvido la la marca a todo esto les muestro para que lo vean bien en detalle el date is record es el famoso terc ahí lo pueden ver en la página tienen demos que pueden escuchar en mi canal de youtube van a encontrar un montón de demos también donde lo pueden escuchar y es uno de esos procesadores que yo ya los tengo ni siquiera no los tengo en mi rack de guitarrista sino que los tengo en mi rack del estudio porque una de las cosas que yo ofrezco generalmente viste cuando cuando digo vengan acá a grabar qué carajo a qué pantalla pasé decime por qué me pasó a mercado libre esto porque porque es así en fin bueno vamos a tratar de pasar a donde tengo que pasar que es acá ahí estamos este les decía que una de las cosas que sabe la gente que viene a grabar guitarras acá es que yo no te uso plugins para efectos como hacen muchos que se ofrecen como guitar doctors y cosas bueno acá es todo hardware y si querés un chorus acá pasas por un terc es decir sonás por lo que hoy en día es una pieza de la historia de la música directamente así de serio soy con el sonido no hay joda realmente acá cuando grabas una guitarra grabas una guitarra que haces marian ya me estaba yendo porque mirá la hora que es yo tenía que terminar tipo a las nueve este a ganó boca mira que loco para variar no porque son una máquina de hacer cagada en la cancha pero bueno este pero bueno una cagada las noticias estas de de fulton que que le vamos a hacer así está la cosa